El gran Alexis me habló sobre este vídeo. ¡No mames! Muy buenos días, tardes o noches. Soy el administrador de este canal y en esta ocasión vengo a presentarles un misterio que encontré en la canción más reciente de la Uno Monela. ¡A la verga! No, niñez. Aproximadamente las 3 de la mañana con 33 minutos y me encontraba haciendo una tarea que no había terminado. Entonces para matar el tiempo entré a YouTube y me salió en recomendados la canción de Apple Pay. Así que decidí volver a ver el vídeo simplemente por aburrimiento, pero ahora me arrepiento profundamente de ponerlo en el canal. ¡No mames! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la dula! Si os fijáis en unas partes del vídeo, encontraremos un ser de apariencia extraña y oscura en diversas partes. ¡No mames! ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Desde el clip! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Esperen, esperen! ¡Ey! Y también del otro güey, ahí sí me pueden ayudar, maderadores. Por favor. ¡A la verga! ¡Ay! ¡No mames! ¡Chingas a tu puta madre! ¿Qué es esto? Os preguntaréis. Y en mierda investigación llegué a varias conclusiones. ¡Estamos hablando de un ser que puede ser desde un alienígena, un reptiliano o un demonio que intenta tomar posesión de la agrupación. ¿No se les hace curioso que últimamente la OneCoin está teniendo mucho éxito? ¡Oh mames! ¡Sé que puede ser difícil de asimilar, pero vosotros podéis comprar la veracidad de mis palabras en los vídeos! ¡La apariencia de este ser es simplemente escarotinante con ese semblante oscuro y tétrico que desprende su presencia! ¡A la verga! ¡No güey! ¡No güey! ¡No güey! ¿Qué más? ¿Qué más? Os pido de favor que discutáis en los comentarios sus teorías. Discutáis. Hagan llegar este vídeo a los miembros de la Uno Moneda para que se cuiden del demonio que los acecha y se puedan hacer una de vida limpia. De vida limpia. De momento eso es todo de mi parte. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡A la verga! Gente, estoy aterrorizado. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy aterrorizado. No hay time de시죠.